Hay momentos que me quiero morir, problemas me han atacado Y no sé qué camino elegir en este mundo extraño Hay momentos en que salgo a buscar una simple sonrisa Y acabo resbalando por la puta cuerda floja Solo quiero rock and roll, suyo y descarado Para llenar de pasión la vida que me toco Hay momentos en que quiero llorar, me invade la mala suerte Y quién crees que te puede ayudar por detrás de la mente Hay momentos que me hace sufrir un caramelo envenenado Y me pregunto si hace falta seguir los pasos que he empezado Solo quiero rock and roll, suyo y descarado Para llenar de pasión la vida que me toco Solo quiero rock and roll, duro y auténtico Para llenar de ilusión la vida que me toco Yeah, yeah, yeah Solo quiero rock and roll, suyo y descarado Estoy descarado y descarado Para llenar de pasión la vida que me toco Solo quiero rock and roll, suyo y descarado Solo quiero rock and roll, duro y auténtico Para llenar de ilusión la vida que me toco Solo quiero rock and roll, duro y auténtico Girl, duro y auténtico No puedo rock and roll, uni 2-reне family No puedo rock and roll, duro y auténtico Solo quiero rock and roll, diure y auténtico Lo willfolo con uno solo Lo voy aledo y tuya Gracias.